Muy buenas a todos gente que tal como estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un vídeo que mucha gente me está preguntando por los comentarios vale que me decís super se viene foot más y también los t o t g vale de hecho este vídeo principalmente va a ser de los t o t g vale y bueno el año pasado lo que pasó con los t o t g vale he visto muchos vídeos y muy está estos estos o sea estos sbc madre mía que leo me he hecho estos sbcs suban mucho de precio mirar por ejemplo todos los vídeos los estoy grabando directamente vale o sea todos los vídeos los estoy grabando el día vale no es cierto pues al fin y al cabo pues subirán las cartas o algo vale o sea cuando estéis viendo este vídeo si está en un precio más alto no pasa nada se han subido 500 o 300 monedas no pasa nada vale chicos pero bueno como dije hace mucho tiempo podrían sacar un sbc vale en el cual o sea hace mucho mucho tiempo en fifa 17 también os dije esto pero no tengo ya los vídeos grabados y todo así que bueno mirar como veis estas cartas vale como estáis viendo aquí en el t o t g sacaron cuando sacaron el t o t g a la semana o no sé si fue el mismo día eso es lo único que yo no sé vale sacaron lo que viene siendo sbc vale en el cual pidieron un equipo de la semana para hacerse el transferible o sea un equipo de la semana transferible pidieron un ex jugador del equipo de la semana y medias 82 por lo cual hace muchísimo tiempo os dije que fichaseis vale yo como estáis viendo por aquí tengo medias 82 vale que todavía sigo teniendo guardadas o sea de hecho en este vídeo lo más seguro es que me fiche toda toda la lista de transferibles la tenga llena de equipos de la semana y de o sea voy a comprar un jugador de cada medias 82 y voy a comprar muchos jugadores del equipo de la semana como visteis la anterior semana nos forramos bueno la anterior hace dos semanas nos forramos a moneda conseguimos 200k en minutos por eso os digo que en estas inversiones tenéis que invertir si o si vale o sea si o si o sea porque estos suelen subir mucho de precio y quieras o no piden un jugador del equipo la semana y no puede salir bastante rentable y bastante negociable por lo cual no podemos sacar muchas moneditas en estos vídeos vale entonces yo sinceramente os recomiendo que vayáis pujando cartas a 9600 monedas o más barato no la vayáis llevar 9600 de hecho yo pujaría todas las cartas a 10.000 directamente porque la gente ve 9.900 y dice oh se puede sacar monedas pero no saben que se descarta más o menos a este precio entonces yo lo que voy a hacer va a ser pujar un montonazo de cartas a 10.000 monedas porque sé que cuando vuelvan a sacar este SBC van a subir estas cartas a 14.000 y 15.000 monedas como pasó la anterior vez como veis estos jugadores o estas cartas no se utilizan para nada pero si suelen subir mucho de precio por eso os digo y os recomiendo que estas cartas las compréis porque se venden 4.000 monedas más caro al momento en el cual sacan estos SBC vale entonces si queréis más vídeos de esto o sea queda exactamente poquitos días vale para que saquen esto pero ahora mismo daros cuenta que si estáis pujando 10.000 monedas no pasa nada porque están 10.500 y tampoco vamos a perder monedas o sea estamos en el mismo momento o sea yo como veis estoy invirtiendo en cartas que sé pues que si piden en el equipo de la semana probablemente suban mucho de precio y son cartas que seguramente no me las vayan a sobrepujar porque tienen poca media básicamente entonces os digo estas cartas ficharlas a 10.000 monedas porque sé que estas cartas van a subir mucho de precio y en algún momento nos va a servir muchísimo entonces os digo pujar cartas que tengan poca media y que veis que sea de una liga pocha vale sé que estas cartas todas estas cartas que estoy pujando sé que todas 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 van a subir a un precio de unas más o menos 14.000 estoy sacando me estoy fichando unas 20 cartas 4.000 en cada una son unas 70.000 monedas de beneficio más depende de cuánto invirtáis sacáis más o menos beneficio entonces por eso os digo que FIFA nos puede sorprender pueden pedir un pack to glory por ser nuevas cartas pueden pedir un one to watch pueden pedir un equipo de la semana pero no pasa nada porque estas cartas si las compramos a 10.000 monedas y vendemos a 10.500 no estaríamos perdiendo nada y tendríamos las mismas monedas con las que empezamos a tradear y no tendríamos ningún riesgo de perdida vale entonces ahora mismo están a precio descarte ya os digo si queréis ficharla a si veis que a puja no podéis pues directamente hacéis así y compráis esta carta a 10.000 monedas que de hecho pues ahora mismo como veis yo me la puedo comprar sin ningún tipo de problema en método de sniping vale entonces yo os recomiendo que hagáis sniping a 10.000 monedas al precio descarte lo más barato posible como veis esta carta también ha salido 10.000 monedas pero está por un precio más alto yo ahora mismo pues no me lo puedo comprar porque no tengo monedas no tengo todo esto y como veis una carta de 81 a 10.000 monedas que ahora mismo se la acaban de llevar pero antes no se la han llevado entonces daros cuenta que de esto también estamos sacando monedas vale daros cuenta que de esto también estamos sacando monedas estas cartas si o no si o no vale van a subir de precio mirad hacéis así aplicáis 200 esto y esto 10.000 monedas vale o sea primero o sea 10.250 no recomiendo siempre a sniping porque ahora mismo la gente pues como que no está haciendo sniping a esto de las cartas especiales entonces no va a salir bastante rentable porque mucha gente y además de hecho no puede salir cartas a 10.000 monedas que tienen bastante valor por ejemplo esta carta a lo mejor de 81 de media que se puede vender a lo mejor hasta por yo que sé por unas 12.000 o 11.000 mira 11.000 moneditas a lo mejor vale y como veis me las estoy llevando con mira media buena alta o sea media alta de la super league media 81 por lo cual esta carta la podrían meter para algún SDC y está bastante bien o sea es una carta que quieras o no pues puede subir mucho de precio yo ya lo digo mi inversión es esta mi inversión para sacar monedas en el TOTG es esta si vosotros queréis invertir ya sabéis que mirad el vídeo consigo 200k en minuto lo podéis ver que de hecho me salió bastante efectivo y a vosotros también a la gente que invirtió de hecho las cartas no las están sobrepujando así que no merece la pena pues ir directamente a comprar esas cartas o perder el tiempo en ello vale o sea porque directamente te pones a hacer sniping y seguramente te salgan más cartas a precio de descarte que directamente es pujando vale os recomiendo hacer bastante sniping pillaros los baratos y como veis están por un precio de las 10.500 monedas como vais a ver en vuestra pantalla de 10.750 las cartas de oro por lo cual estaríamos ganando 250 monedas en el caso de que no saliese esto y si podrían bajar un poquito pero en el cuanto yo suba este vídeo seguramente suban un poco de precio así que tampoco vamos a perder ni una sola moneda vale un tradeo millonario por así decirlo pero sin riesgo y bueno gente este es el final del vídeo lo que pasó fue que al principio o sea se colapsó se quedó pillada la play y luego lo tuve que regrabar y ponerlo así pero bueno básicamente que aquí iba a desprender el vídeo así que nos vemos en la próxima y en el próximo vídeo y mañana tendréis un videazo así que estad atentos al canal y